Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bastante bien, bastante bien. ¿Y tú? Bien. El cuento sale en día de la hispanidad. El 12 sale martes, ¿no? Y lo pasamos, ¿no? Claro, claro, por supuesto que la televisión no toma vacaciones, no contabiliza el festivo, pero ya que tú escribiste, entonces vamos a aprovechar. Te escucho bajito, ¿estás hablando bajito? No, no estoy hablando bajito, pero puedo subir un poquitín. No, no, pero espera que yo tengo acá... Ah, que quizás eres tú la que tiene que arreglar. Bueno, entonces, ¿cómo se titula tu cuento? Una tristeza pasajera se titula el cuento de hoy. Una tristeza pasajera, ok. La muerte de su amigo le apretaba el corazón de espanto. Mientras sentada frente a la ventana veía descender a la insistente lluvia, su garganta gritó su nombre en el más frío de los silencios. Se levantó de un salto y bajó precipitadamente a la calle a buscar algo. No sabía bien qué. Alguna cosa que le diera un toque, aunque suave, en el alma, para convencerla de que estaba viva en la tierra. La gente que pasaban a su lado la miraba porque estaba a la vista, que no sabía bien a dónde iba. Tenía la desorientación pintada en la cara. Se apuraba, caminaba a los pasos, por ratos casi corría, hasta llegar a una esquina y precipitarse hacia las calles de la vieja recoba, desde las que se oía el rumor de las aguas del río, golpeando en las escalinatas que lo contenían. Llevaba dentro de sí una voz que pedía a gritos que buscase a alguien que tuviera para ella una palabra, pero ¿a quién dirigirse? Si todos parecían encerrados en sus propios motivos, tan alejados de ella y de su imperiosa necesidad. En ese momento, a pasos de cruzar la calle, vio a un hombre cubierto con un sobre todo demasiado grande para su estatura, desgarbado, que le hizo acordar al poeta del violín que había enloquecido y que había preferido vivir en el hospital para refugiarse de todos los monstruos que solían salir a pasear por las noches y que convertían a la ciudad en una selva donde se podía oler la angustia de todo flotando en una atmósfera corrompida y buscó, con una humildad apaciguada, estar en contacto con lo absurdo. Apuró sus pasos para tratar de alcanzarlo y con la ropa toda mojada y el pelo pegado en la cara, trató de llamarlo y su voz escuchó en ese llamado entrevisto que hizo que el hombre se diese media vuelta para mirarla. Pero no, no era él y se le atropellaron las palabras en la boca y no pudo decirle nada más que perdone, me equivoqué, creía que era otro pero no pudo decirle que necesitaba hablar con alguien y no importaba a quién fuese, si él o fuese otro. Pero ¿a quién le iba a explicar? ¿Cómo hacer? Y frente a quién ella podía hablar sin intimidarse solamente a un amigo como él y él ahora estaba muerto lo extrañaba Al pasar frente a un bar se vio reflejada en el vidrio de la ventana era una imagen suya pero totalmente desconocida la que vio absurdamente ajena ajena por su frivolidad por su ligereza tan lejana de esa carga que la abrumaba se atrevió más a la oscuridad y dobló por una calle solitaria delante de ella la figura de una muchacha delgada bien vestida con algo de la moda en su cuerpo y en su caminar solo se le notaba la soledad en la relativa calma de sus pasos tal vez en ella estaba la posibilidad de que con solo mirarla la desconocida comprendiese su pedido de ayuda su necesidad de que alguien la escuche no en su grito sino en sus palabras pero tampoco pudo hablarle y la muchacha bien vestida se alejó sin siquiera mirarla y la escena quedó trunca de golpe pasó por la puerta de un pavo algo parecido iluminado del que salían notas sueltas de un saxo que se enredaban al viejo cartel luminoso que indicaba un concierto de jazz en la puerta tres jóvenes que habían salido a fumar un cigarrillo la invitaron a protegerse de la lluvia y de paso escuchar un poco de música que siempre hace bien al alma le hablaron sin intimidarla con una sonrisa y con una amabilidad que le dio la confianza necesaria para entrar al lugar y fue a sentarse al pie de la escalera de madera en una de las mesillas redondas y un asiento alto junto a los vidrios gastados y empañados que daban a la calle se acercó un camarero que le ofreció un té de especias raro que de raro no tenía más que el nombre y ella lo aceptó el joven trajo el té y lo sirvió ella distraída le dio las gracias a lo que él contestó que no existía persona en el mundo capaz de negarse a un pedido de semejante belleza rieron los dos con una calcajada por lo desajustado de la escena pero era como si él hubiese imaginado su situación como si para él fuese posible en un momento o nada más que por un segundo empaparse de sus lágrimas y de todas las gotas de lluvia que caían de su abrigo ella se desvió con los ojos vueltos hacia la calle para disimular su agrado con los ojos grandes y fijos abstraídos sumergidos repentinamente en una impávida ignorancia de lo que ocurría dentro de ella echó azúcar en el té con los mismos gestos tranquilos exactamente como si no estuviese en ese lugar sino en el tiempo aquel donde el amigo querido existía y sus palabras comenzaron también a deslizarse con livianidad con livianidad en una conversación inesperada con ese desconocido que le había servido el té sin tener la pesadez de ese absurdo pedido de ayuda que le había llevado a ese espanto tan íntimo con un signo de ironía y travesura decidió salir nuevamente a la calle dejando a la desesperada pedigüeña de amor que había traído en un principio sentada en una silla de un lugar casi oscura donde se hacía música estableciendo un cruce de palabras con alguien que no sabía nada de ella una multitud salida de quien sabe dónde bajaba en tropel por la cuesta de la calle angosta que terminaba en el parque que tenía que atravesar un tinte unificador mezclando y esfumando recíprocamente los rostros de un pasado perdido con este presente formó una sola masa misteriosa de colores que aparecían y desaparecían mientras la noche continuaba agotándose en medio de un camino sembrado de pedregullos recortados en pequeños círculos por la luna que como espejos aplastaba con el pie y ahí se terminó y ese fue el cuento de la tristeza la pequeña tristeza que fue pasajera 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 entonces una tristeza con la muerte y con un amigo ¿no? que bueno y esa necesidad de ser escuchada ¿no? ser escuchada ¿por quién? ¿por quién? y por ese imprevisto camarero que le dijo una lisonja y le sirvió un té sí, claro que la escucha es particular ¿no? porque fue el intercambio que pudo tener con ese tipo que la tranquilizó sí porque él le dijo como un piropo ¿no? no como un piropo ¿no? un piropo sí un súper bonito piropo y ella se rió se rió y ya salió salió de ese cuadro melancólico ¿no? podía tener otro amigo ¿no? desconocido pero otro que la tocase ¿no? o que le tocase el alma como ella quería alguien que le tocase el alma y a veces es así ¿no? con con una risa con alguien desconocido que pasa y te dice algo ¿no? te saca de que hay encuentro sí hay encuentro te saca hay encuentro porque te saca del ensimismamiento ¿no? ella estaba en sí con ese dolor y esa cosa esa angustia ¿no? de ser escuchada y este la saca de ahí con una con una broma digamos ¿no? la hace reír y ahí se termina la tristeza de ella y bueno se queda ahí en ese lugar en ese pub escuchando música sentada sentada en un rincón la deja después ¿no? deja la pedigüeña de amor que había entrado al principio la deja sentada ahí en una silla alta y ella se va se va a la calle a reunirse con toda esa muchedumbre ¿no? y así son son brochazos ¿no? como destellos ¿no? de un segundo es un segundo acá otro segundo allá y así es la vida ¿no? son secuencias dices ¿no? que son la secuencia de su vida sí sí pero también es así pasar de una escena a la otra con esa movilidad ¿no? viene alguien de afuera ¿cuántas veces ¿no? le reprochábamos el suicidio de pavese ¿por qué no tomó el teléfono y llamó a alguien? porque te saca ¿no? te hace una broma te dice un insulto te hace un grito te saca de esa de esa de ese ensimismamiento ¿no? que es como una obsesión en ese momento que uno tiene con su soledad con su con su no sé con su dolor ¿no? con su delirio también ¿no? con su delirio claro ¿no? bueno muy bien retomamos la lectura de vivir en Madrid vivir en Madrid a ver cómo vivimos en Madrid bueno mira vamos a seguir la lectura de ese libro que habíamos empezado en la temporada anterior y el poema se llama ¿qué será el hombre nuevo? intenté sin conseguirlo montarme en la flecha del tiempo para viajar hacia el futuro más no pude avanzar porque todas las formas se perdían diluidas en el aire te busqué por las orillas húmedas y entre latidos con los pies tratando de no tocar ninguna superficie ninguna idea preformada que matase con su burla la alegría de mis saltos al vacío más no pude imaginarte sino en un combate de raíces en medio de una soledad que no preví en medio de otros mundos con los ojos sufriendo en la oscuridad de la ceguera y los susurros doloridos del gentío no son gemidos los que golpean las puertas de la tierra y muerden a los hombres que no sueñan son ráfagas de poder vacilando entre países paisajes secos hombre futuro no te encontré entre razonamientos y quise que te envuelva el mundo es su música la que te vestirá con un ropaje de estrellas lejanos giros entre velos serás el único que despertará cuando el amor presida el último adiós sobre los hombres los fuegos inhumanos harán cenizas de músculos vacíos corazones sin nadie y en el oído sonará remotamente el sonido del mundo encerrado en una oscuridad profunda limando las palabras que ya no dicen ni luz ni oro ni sangre de puños lastimados manchando las paredes donde un hombre protesta pero ese hombre existe te busco en el futuro y veo solo lunas trajinando el ancho espacio donde persiguen a los que fueron huesos venas sangre sonando su merodilla en medio de la cárcel del cuerpo batiendo sobre el calor de ciudades erguidas que no huelen a nada solo relámpago sobre un rostro bello solo la certeza presente de un amor la verdad de la vida donde todo pervive como llama que no quiere ser brasa sino luz irradiando un oscuro hueco sin latido hombre futuro brilla como la piedra en esta selva diminuta donde yo no estaré sino estrechando formas en silencio te dejo una canción debajo de una piedra para que rías como un pájaro feliz y te levantes altivo como un chorro de agua fresca que busca enredarse con la luna que bueno ¿no? porque es que será el hombre nuevo y te lo fabricas para conversar con él bueno conversar para dejarle pienso en ti hombre futuro pienso en ti muy bien se lo imagina es así si te imaginas puede ser que pase si lo escribes dices y lo publicas ¿no? así que no uno imagina al otro ¿no? haciendo otra cosa bailando cantando siendo mayor uno se lo imagina ¿no? es lo que uno ¿no? el deseo que le pone al otro claro 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 sí pero aquí es el el hombre futuro ¿no? el hombre que se va a ir construyendo que ya estamos construyendo digamos ¿no? es como el hombre futuro ese que que será producto de tu escritura entre otras cosas también sí claro claro ¿no? producido por ti qué fuerte ¿no? ¿tú has escrito algo? sí yo escribí mi historieta bueno dale entonces te cuento se llama se equivocó la paloma ah se equivocó qué bueno cuánta leche dio ese ese verso total que tú escribiste un cuento así seguro ¿no? yo no sé si un cuento o un poema algo así sí es que Menaza también lo escribe un poco como como burla ¿no? sí que me parece que en ese sentido está el violento rugir del viento me aleja de mi cuarto de las pantuflas tendidas en lo cotidiano del recorrido interior que se desliza en la pared y sigue el frenesí de la velocidad de mis ojos ocultos en la página blanca turbar los sentidos inapropiados y abandonarlos para que mis piernas fueran lanzarse a la exploración ella afirmaba que tenía una familia normal española que de ahí había salido y que aunque el giro del tiempo le había propuesto una vía a otra alejada no pensaba abandonarla silenciarla además la quería que otros hagan lo que quieran que le regalen a otro lapso de tiempo allá a ellos pero ella no terminaría con esas relaciones de la infancia que si bien la infancia había quedado lejana y acaso olvidada su familia era un lugar al cual todavía podía volver todavía así que estaba decidido en sus próximas vacaciones tomaría unos días para ir a verla no toda junta que eran demasiados con los tíos primos sobrinos abuelos hermanos pero sí su padre y su madre conversar con ellos con el privilegio de un estante de hija única le hacía bien a ella y sentía que le hacía bien a ellos cuando llegó a la ciudad justamente ahí donde un amplio mar rodaba en las habitaciones en la inteligencia y hasta en el amor se vio atormentada quería ir cuando como y lo que aparecía como un deseo en la distancia se transformó en una obligación con la cercanía fenómeno bastante frecuente para los que tienen a la amada imaginación rodando y rodando como olas en la cabeza bloqueó los movimientos y se acumularon los obstáculos ningún viento la podría llevar y las horas todas desplazadas sin convenientes hasta el cielo se nubló por la insistencia de cubrir lo que había sido al fin y al cabo una fantasía cuando después de múltiples tentativas pudo dejarse atrapar por el viento que la llevaría sin avisar en la casa no había nadie encontró las llaves en el escondite de siempre el perro la recibió con su alegría canina y se encontró en la casa familiar donde ya no compartía los almuerzos ni las peleas ni los programas de tele pareció el abrazo de un fantasma con una naturaleza muerta muy bien muy bien Clemos está bien se encontró con el autero que ya no existe la ausencia claro pero perdido y a lo mejor se puede volver de esa manera digamos porque hay un planteamiento ahí si ella quería volver ¿no? y se puede volver se puede volver a algún lugar dejado ya en el tiempo ¿no? sí claro porque hay la confusión ¿no? cuando se quiere volver ya solamente con la palabra volver ya uno ya se se hace ¿no? ya es un quilombo ¿cómo que volver? ir en todo caso ¿no? pero volver ya no no se puede ¿a dónde? claro ¿a qué? ¿a dónde? no no se puede volver no es el paso del tiempo también ese encuentro con ¿no? ¿no? cómo se va modificando todo ¿no? incluso esta ciudad como como ya no están los lugares que estaban ¿viste? pasó una ráfaga ya es otra ciudad ¿no? ¿qué vas a encontrar? buscá y vas a encontrar que ausencias negocios cerrados se mantienen los frentes de las casas pero vacías también ¿no? ¿quién está adentro? ¿quién para mí ¿no? bueno pero también hay muchas cosas nuevas también ¿eh? sí modificaciones digo que hay cosas que han desaparecido pero es verdad en muy poco tiempo se ha transformado la ciudad de una manera brutal sí cosas nuevas pero hay que crear una historia con esas cosas nuevas también ¿no? un vínculo un lazo que te alguna cosa que te una a esas cosas nuevas hay que empezar otra vez ¿no? a vincularse sí es casi como cambiar de barrio sí tienes que volver ahí a poner tu libido en todos los lugares cambiar de familia cambiar de costumbres cambiar ¿no? también esa familia que no se encuentra más a pesar de que arrepentida ella quiere volver ¿no? a esa familia que alguna vez se fue de ahí no quiso más existió para ella ¿no? pero ya está ¿no? ya pasó o ya fue la frase de menaza de la película me parece genial ¿no? a la infancia no se puede volver ni se debe ni se debe ¿no? ni se debe ni se debe intentarlo claro no se no se puede las cosas de la infancia quedan en la infancia quedan en la infancia sí quedan las imágenes también en la retaguardia de acá del sexto ventrículo quedan no quedan las casas de la infancia la fotografía quedó ahí ya está ahora no está más es otra claro pero como tú dices entonces sería como fotografías pero ya sin sentimientos sin nada pegado a esas fotografías ¿no? como si fuesen fotografías que pertenecen a la vida de otra persona sí solo se puede volver en sueños a veces los sueños ajá me emocionan ¿no? ajá porque veo personas que ya no están más y porque es y hablo con ellas y este y se crea un ambiente ¿no? que pero solamente son fugaces ¿no? después te despertás y fue todo sueño volver a ver ¿no? sí parece que a veces el sueño ¿no? sirve para eso volver a ver las personas que no volverás a ver claro bueno muy bien vaya tristeza pasajera bueno nosotras seguimos el próximo día la próxima semana ahí con nuevos cuentos nuevos cuentos muy bien pues muchas gracias a todos muchas gracias Norma y hasta el próximo día chao muchas gracias chao a ti chao chau chau